Se nos va mi Lani, 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 Lani. No nos vas a extrañar, Lani. Tanta gente que te sigue y todo. Se nos van amigos, amigos, se nos va José. No quisimos entender, no quisimos agarrar algún camino. Qué bueno que han entendido que cometieron errores y todo. Yo como digo, si quieres quédate. Yo me voy porque yo sigo porque la verdad. No, no, aquí ya. Ya aquí yo no tengo nada que ver. Sí, déjenme las dos horas que yo me relaje. Sí, no, él no debe de estar aquí ya. Ya, porque mi amigo ya sabe. Yo ya le entregué y ya. Sí, aquí no va a haber nadie. Acúntale ahí. A ver, acúntale ahí en un algo, mijo. Ah, yo te lo voy a apuntar. Espérame, espérame, permítame, amigos. Ahí está el coco, coco, mira, allá está el coco. Y el champion, yo me voy a quedar con ellos. Y les vamos a dar una buena, una buena vida. Mándenme, hijo. Para que me hablen, lo que se les ofrezca. Si algún día ocupan dinero. Padrinos, vamos acá. Mándenos para comer con gusto, ¿eh? Sí, 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 sí. Nunca, nunca. Yo sé, hijos. Yo sé, yo sé. Vamos a estar, hermano. Claro, claro, claro. Claro, mis chamacos, bellos, preciosos. Milani, mi José, hombre. Pero en la vida vale más que mil cosas, José. Hay que internarse. Hay que que te cuide, que curen lo de los ojitos. Yo te compré los lentes, se te perdieron. Pero cuando no, ¿qué vamos a hacer? Gracias, gracias. Un centro. Gracias, amigos. Gracias, de verdad. A todas las personas. A su honor a los amén, los amén. Dios los bendiga. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, gracias. A mi abuelo un beso. Gracias, gracias. A mi abuelo de aquí. Gracias. Gracias, amigo. Yo saben que siempre los voy a detener en mi mente, en mi corazón. Nos hicieron reír, nos hicieron gozar, nos hicieron... Gracias. Me están cejando una lágrima estos chamacones. Perdónenme también. Pero fueron nueve meses. Nueve meses de un embarazo. Ahí están. Sí, ahí están. Déjenme los perritos. Sí, ahí están. No se saben. No, no se saben. Cierra de aquí. Yo voy a andar, aquí no voy a quedar. Voy a andar rondando. Le voy a poner las tablas. Ajá. ¿Cómo voy a saber que ya no están ustedes aquí? La puerta cerrada. La puerta cerrada. Sí, para. Para mandar gente. Sí, mi hijo. Después de dos, tres horas ya se llámale a quien usted quiera. Ok. Ya todavía nos vamos a darlesas. Cuide las regales de la quinta. Sí, sí, yo me encargo. Y hablaré las cosas de muchachos, no más que le voy a darles. Sí, yo me encargo. Digo, pues ya está en mi teléfono. Cuídense mucho. Nunca los vamos a olvidar. Nunca, amigos, a todos. Y Dios me lo bendiga siempre. Yo me lo bendigo. Gracias, José. Un abrazo. Le amamos nuestro corazón. Hay una oportunidad más en la vida. Siempre. Tómenla ya donde van lejos. Y el día de mañana, quien quiere y no, nos volvemos a ver. Primera, lo entiendo. Ahí tiene mi teléfono y cualquier cosa. No. Maestro. Si necesito algo. Sí, háblame. Para saludar. Sí, sí, no. Y sabes qué, padrino. Véndeme para una soda. Sí. Cuando estés como antes. Ándale. Siempre le vamos a marcar. Gracias, mi José. Gracias. Gracias. De todo corazón. Por todo lo que hizo con nosotros. Se lo agradezco. De verdad. Sí, Martín. Nos llevamos aquí dentro. El corazón. Yo sé. Yo sé. Sí, pero podemos ayudar a el que se hizo. No, no, no. Sí, sí. Y no crees que es por crecimiento. No, no, no. Yo sé, yo sé, mijo. Yo sé. Lo tenemos en un concepto y en un lugar muy especial. Igualmente, igualmente. De verdad. Igualmente. De aquí nadie más que usted es el primero. Bueno. Amigos, un placer. Cuídense mucho. Amigos, se acaba esta historia de los chicos de Acapulco. Algún día, Dios nos quiera y nos encontremos en el camino. Sale, mijo. Dios me lo bendiga. Yo me lo voy a marcar. Gracias. Un beso para todos. Un beso para todos. Adiós. Adiós. Adiós.